¡Hola Amy! ¡Hola Amy! ¡Hola Amy! ¡Venga pelea de estos dos! ¡Venga pelea de estos dos! ¡Ramunchu! ¡Ataque a la cámara! ¡Oye tú! ¡Pecosa! ¡Venga mamá! ¡Ataque a mamá! ¡Ramunchu! ¡Y a Susie me ataca a mí! ¡No me ataque! ¡Perrito gaseoso! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Amy! 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 ¡Estos niños tienen muchas pilas! ¡Estos niños tienen muchas pilas! ¡Muchas pilas! ¡Esta niña está guapa! ¡Ve a mi gordo! ¡Hola gordo! ¡Hola gordo! ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Tú eres una lista? ¿Sólo quieres que te graben a ti? ¿Y dónde está Acuablu? ¿Qué no está por aquí? Acuablu está trasteando por allá. Acuablu está trasteando por allá. Acuablu. Acuablu. Acuablu, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver qué está haciendo Acuablu. Acuablu. ¡Ay! ¿Pero tú te crees que ahora se me va para allá? Acuablu, no huyas de la cámara. ¡Invergüenza! ¡Ah! 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 ¡Le voy a echar de menos yo! ¡Ah! ¡Hola!